Más información www.máscara.com Pues entonces es posible que tengas que esperar demasiado y no sea lo mejor, recibe un gran trabajo. Andrés, tu abuelo te manda decir que necesite su oficina. Habla, Juan Luis. ¿Tan pronto se acabó el romance? ¿Tan pronto se acabó el romance? ¡Uy! Ahora entra en la foto.